Me llamo David Sainz, me he dedicado durante muchos años a la gestión pública de incendios, fundamentalmente en Navarra, en la Agencia Navarra de Emergencias y mi última responsabilidad en La Rioja como responsable también del Consorcio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de La Rioja. Soy sociólogo, también profesor de la universidad, entre otras ocupaciones. Para empezar, ¿cuál es la percepción de los ciudadanos ante los incendios forestales que están teniendo lugar ahora en Navarra? Bien, Ángel, mira, esa pregunta, cuando hablamos de percepciones, es que al que se le queman las cosas, el monte o los campos, o su entorno más cercano, más próximo, siempre es de desolación. La percepción del que vive del monte o en el campo o en el medio rural, desde luego que siempre es de absoluta desolación. Luego, valoraremos más adelante un poco cuál es la percepción profesional que tengo y cuáles son las conclusiones, las valoraciones, no ya opiniones, porque en estos temas opinar no creo que sea lo acertado, sino hacer una valoración profesional y serena desde el ámbito sociológico también, sobre todo técnico, que es el que a mí me compete aquí, como persona que ha estado muchos años muy cerca de la gestión de la dirección y de los servicios públicos distinto. Mira, respecto a la coordinación de los servicios de emergencia, bueno, no es fácil coordinarlos ni dirigirlos. Lo que sí que tengo muy claro es que ha sido una emergencia de primer orden en Navarra, ha sido una emergencia como no había habido nunca, ha sido un incendio forestal de sexta generación, que son los que denominamos que ya son convectivos y son los incendios que además luego detallaré un poco más lo que nos viene y lo que nos va a seguir viniendo y cómo para eso hay que estar preparado. Es decir, los grandes incendios forestales son muy distintos de aquellos que estábamos acostumbrados a combatir. Son incendios forestales con una gran continuidad de masa forestal, son incendios de sexta generación, como digo, de los que ya hace muchos años gente en España, técnicos verdaderamente profesionales del fuego, citaré por ejemplo Mar Castelnou, gente del Graf de Cataluña, o gente que se dedica a ello en Asturias o en Cantabria o en otros grupos de intervención de España, nos venían advirtiendo. Es decir, no se hace nada intentando combatirlos como los veníamos combatiendo hasta ahora, solo con medios de extinción, solo con tiempo de respuesta, solo con capacidad extintora por tierra y por aire. Los fuegos de sexta generación, como los que hemos tenido ahora en Navarra, que han arrasado 10.000 hectáreas, necesitan una estrategia completamente distinta, un enfoque completamente distinto, que abarque todo el año en la prevención fundamentalmente y también en la extinción. No puede ser que tengamos masas forestales de continuidad de 20.000, 30.000 o 40.000 hectáreas, pero es que se están preparando los grandes incendios del mañana. Ya hay estudios por ahí que indican que puede haber grandes incendios en toda la cornisa norte de España, que abarquen prácticamente desde Cataluña hasta el País Vasco. Hablamos de fuegos de 50, 60.000, 80.000 hectáreas que arrasarán con todo lo que se pongan a su paso. Estos fuegos convectivos son, y así se ven cuando los has visto muchas veces, son el infierno. La denominación y la definición es como si se abrieran las puertas del infierno, por temperatura, por riesgo, por capacidad de alcance, por combustión, por convección. Es decir, son fuegos que arrasan absolutamente todo a su paso. Tenemos también mucho diseminado, muchas zonas que no se han mantenido suficientemente en Navarra y en otras comunidades de España, que ya no es que se haya construido en el medio rural, sino que el medio forestal y el entorno forestal se ha incorporado y se ha adentrado en el medio urbano. Y eso es lo verdaderamente grave. No hay capacidad de extinción para atender tantos fuegos a la vez y a la vez para defender viviendas y zonas industriales y a la vez el entorno forestal. Con lo cual, el enfoque debe ser absolutamente otro. Debemos de olvidarnos del ecologismo de despacho y, sobre todo, que es como decía Ortega y Gasset, la realidad cuando se ignora prepara su venganza. Y en el mundo forestal, en el mundo agrícola forestal, cuando no se deja hacer nada a quien realmente sabe del campo, que son los agricultores, los cazadores, los trabajadores de los pueblos, no se les permite tocar casi ni una rama. Cuando te dan un lote de leña, y muchos que hemos hecho leña sabemos de lo que hablamos, porque yo soy un pueblo de Álvaro de Estella, de la sierra de la falda de Loquiz, es que no hay casi manera de salirte de lo que te están marcando. Que está bien el control, que está bien la regulación, pero cuando esa regulación asfixia, como está asfixiando al entorno rural y al entorno forestal, pasa lo que pasa, que luego todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Y eso es lo que hay que cambiar y es lo que se ha fracasado. Desde la prevención se están haciendo cosas, se está limpiando los montes, se está utilizando el fuego técnico ya con los equipos del Ministerio y con bomberos de muchas comunidades, también Navarra, quemando, quemando el invierno, utilizando el fuego como medio de extinción, pero creo que hace falta dar un salto muy, muy importante, cuantitativo y cualitativo. Es decir, hay que ser capaces de abarcar y abordar grandes manchas forestales para hacer unos cortafuegos que realmente sean eficaces, que estén limpios, incorporar ganadería extensiva que realmente reciba apoyos y reciba apoyo de la administración en toda su magnitud para que eso limpie los montes. Siempre hemos dicho, el mejor bombero es una cabra, es un rebaño. ¿Por qué? Porque está constantemente y continuamente y diariamente limpiando toda la maleza. Hace falta limpiar los lindes, los regachos, las acequias. No se puede ahora mismo. Hace falta que se permita y se incentive desbroce, limpieza, cortafuegos y descargar la cantidad de materia acumulada forestal que hay combustible en nuestros montes, porque si no lo vamos a seguir pagando muy caro, muy caro. Y para eso hace falta escuchar a que sabe. Y el que sabe es el agricultor, el ganadero y el que está en el campo. Es exactamente igual que lo que pasa con el ámbito de la caza. Si no hacemos nada con la gestión de los ecosistemas, de las gestiones de las poblaciones, bueno, pues esa cadena trófica, esa cadena alimentaria, esa cadena que se desequilibra porque no hay grandes predadores, pues al final acaba trayendo grandes problemas como pasa con el lobo, por ejemplo. Bien, a mí no me corresponde hacer esa valoración porque es una valoración que la harán en su momento los órganos de control del gobierno y entiendo que con la máxima diligencia. Lo que sí tengo que decir es que debe haber alguna responsabilidad. No puede ser que tengamos en Navarra 10.000 hectáreas de incendio y la verdad es que no se haga la más mínima autocrítica. Mira, en el 2015 se decidió en Navarra eliminar uno de los organismos pioneros que por eso recibimos, recibí yo como representante del gobierno en ese caso la medalla de servicios públicos de España por haber puesto en marcha la Agencia Navarra de Emergencias, que era un organismo que integraba protección civil, integraba bomberos, integraba bomberos voluntarios, integraba toda la órbita de servicios públicos de emergencia. ¿Vale? Eso la consejera en ese momento, que era de Bildu, la consejera Beumont, decidió eliminarlo e incorporar todos sus recursos a una gran dirección que en ese momento ya existía, que es la Dirección General de Interior junto con Policía Foral y el resto de los recursos operativos. Esas decisiones al final también se pagan. Porque hace falta gente, equipos, equipos liderados, motivados, preparados, con las plantillas eficientemente dotadas, con recursos económicos, con medios, ¿vale? que estén constantemente y continuamente dividiéndose en las emergencias en los distintos planes, en los distintos simulacros, en los distintos ayuntamientos, en los distintos escenarios y capas de riesgo que ya tenemos, porque esto no es solo el fuego forestal, son las inundaciones, puede haber seísmos, puede haber accidentes con las que han sido peligrosas, tenemos industrias en Navarra de categoría industrial de máximo riesgo de SEBESO que se denominan, etcétera, etcétera. Y no puede ser que nos acordemos solo, repito, de Santa Bárbara cuando truena. Había organismos, había medios, pero bueno, claro, efectivamente también estamos en un momento en el que ese dinero se invierte en otras cosas, se decide políticamente invertirlo en otras cosas y eso también, pues lógicamente tiene que tener, bueno, por lo menos un juicio social o tiene que tener una repercusión luego pública a la hora de que la gente, lógicamente, pues se queje amargamente. Lo hemos visto ahora en la Sierra de la Culebra, 30.000 hectáreas de uno de los mejores y mayores ecosistemas de España y la gente está realmente indignada. Igual que los agricultores, nuestros agricultores y nuestros agricultores navarros están sufriendo como nunca la presión del gasoil, la tonelada de abono y de urea a precios desorbitados, la semilla, los tratamientos, claro, y son los mismos que han estado ahí al pie del cañón y además con una indicación quiero hacer, ellos mismos han estado rotulando sus propias cosechas con lo que eso supone para un agricultor, muchas de ellas sin cosechar, primando el interés general a su propio beneficio y luego tienen que pelearse con el seguro, pelearse con las administraciones a ver si consiguen recibir algo. No puede ser, la administración tiene que ser mucho más ágil. Ayer leía que están recibiendo ahora las ayudas de las zonas catastróficas de hace cuatro años. Eso no puede ser. Gente merece y tiene todo el derecho del mundo a exigir una administración y un gobierno eficaz, ágil y que realmente esté en sus problemas, en los problemas de la gente que son esos del día a día. Los precios, el fuego, el siniestro, el apoyo a lo que realmente es y hace una sociedad grande como la que tenemos. Gracias.